hola hola como siempre un placer saludar los diarios a la bienvenida a este su canal ya mire por la casa del deporte cubano internacional selecciones cubanas y el amplio universo deportivo señores hoy hablaremos de la pelota caliente en la grande liga el big show el mejor beibol del mundo vamos a hacer un resumen vamos a actualizar los de cómo van cada una de las conferencias cómo van quiénes son los líderes y hablaremos por supuesto también de las estadísticas de bateo y picheo ahora en un compendio informativo alrededor de todo esto para que la familia del beibol la pelota como le decimos en cuba también esté al tanto de lo que está pasando en la gran carpa y en cuestión vamos al pollo del arroz con pollo liga americana en la conferencia del este de la liga americana ni los yankees de nueva york van a todo tren 42 y 19 por mucho el equipo más ganador de todas las de todas las grandes ligas segundo a báltimos con 38 y 20 a dos juegos y medio boston tercero 30 y 30 a 11 juegos y medio del primer lugar tampa bay que no está teniendo una buena temporada 29 31 a 12 y medio y en el fondo de la tabla toronto con 28 31 a 12 juegos completos esto en el este en el centro de la liga americana mandan cliveland con 39 y 20 seguido de cansa city 36 25 a 4 juegos completos después los twin de minnesota los mellizos 33 y 26 a 6 juegos completos cuartos los tigres de detroit 30 y 30 a 9 y medio juegan para 500 y en el fondo washington los nacionales con 15 y 45 perdón los chicago guay son con 15 y 45 el peor equipo sin duda por mucho de todas las grandes ligas a 24 huevos y medio el primer lugar en el oeste de la americana manda searán los marineros desean van viento en popa y a toda vela nunca mejor dicho 34 y 27 seguido de tan de están seguidos de sandía a ver por aquí estamos a ver si a ver qué pasa bueno van seguidos de arizona por 39 31 a 4 y medio houston va tercero 37 y 34 a 7 o clama 4 24 37 de juego y los ángeles doy el bank en quinta posición los ángeles de ángeles perdón con 32 y 22 y 38 a 11 huevos y medio del primer lugar esto en la liga americana en la liga nacional en el este manda filadelfia con 42 19 otro equipo que está muy bien al igual que los yanquis son los dos equipos más ganadores le siguen los bravos atrás de 33 24 a 7 washington o washington los nacionales 37 27 32 a 14 new york me que está muy mal esta temporada de 25 y 35 a 11 16 huevos y medio y en el fondo miami a la eterna la eterna promesa 21 y 39 a 20 huevos y medio en primer lugar en el centro de la liga nacional mi guapa y los cv 0 36 y 24 seguido por los cachorros de chicago con 29 31 a 7 después san luis los cardinales 28 y 37 los piratas de pibos van 4 con 27 y 32 a 8 y medio y en quinta posición los rojos del cincinnati con 27 y 33 a 9 huevos completos y el oeste de la liga nacional los ángeles doy hermano primero 38 23 seguido los padres andeo con 32 y 31 a 7 huevos completos después san francisco los gigantes 29 32 a 9 4 van los cascabales 28 y 32 a 9 y medio y en el fondo de la tabla colorado 21 y 38 a 16 huevos completos del primero hago la salvedad que rectificar en la oeste de la liga americana yo dije arizona perdón es son los rangers de texas los que van en segunda posición en el oeste detrás de los ciales que tienen son los rangers de texas hago la salvedad y le pido disculpa en cuanto al líder en el bateo bueno en europa ese a los dios de new york yankee tiene uno pcs en 1075 hit luis array de san diego 84 dobles alex bobbing alex bond de fila de 23 triples jaren doran de botón tiene ocho encuentran horrores a ellos el juez de nueva york tiene 21 josé ramírez manda en la carrera impulsar con de los chicago de los chicago cachorros chico con 57 carreras anotadas bobby wick de kansas city tiene 52 a veraje luis arraez el dominicano descendió batea para 3 40 va a ser robada el y de la cruz de cincinnati de tiene 32 de almohadilla estafa con ellos robando 12 caballeros de tampa bay tiene ocho en cuanto a los chocolates que más se ha ponchado el y de la cruz del cincinnati se ha tomado 83 chocolates en cuanto a los bases por bola quién sino señores a los josé le han dado 48 pasaportes de libre acceso a la primera base en cuanto al total de base luis araz de san diego de total debe ser al bate perdón luis araz de san diego tiene 247 juegos jugados ya jerry son profal y fernando tatín tatín júnior ambos de san diego tiene 63 juegos jugados cada uno en cuanto al ovp javier javi es un profal de san diego 426 y en cuanto a la louis manda a los dios de los new york yankees con 658 esto en cuanto a más de cuatro pichos tras lanzar sac wheeler de filadelfia 80 mientras hay dos tercios de actuación horrones permitido taylor alzando de una práctica que nadie quisiera liderar le han dado le han despachado de 13 horrones para la calle en cuanto a los juegos lanzados algunos lanzados tenemos a arna a agnes daniel suárez de peor tiene de filadelfia pero tiene 9 al igual que aceptó de cansas idea en cuanto a los juegos ganados perdón juegos perdidos ross estricto estricta lincoln de atlanta 9 pues posibilidad de salvamento Manuel Clase de los Cachorros Chicago ha tenido 21 posibilidades Juegos salvados, Rylan Hesley de San Luis ha salvado 19 ocasiones en cuanto a los ponches propinados Tyler Glassdown de Los Ángeles ha despachado, ha repartido 95 chocolates Bases por bola, Tristan McKenzie de los Cachorros Chicago 34 pasaportes Pelotazos por la Vía del Dolor el que más ha mandado para primera Hunter Green Hunter Green de Los Cachorros Chicago con 8 carreras permitidas Ryan Felter de Colorado 48, promedio de carreras limpias Ranger Suárez de Philadelphia 1.70 un promedio de otra galaxia un béisbol tan ofensivo Juegos completos Mike Freed de Atlanta tiene 2 Mike Freed de Atlanta tiene 2 juegos completos en cuanto a las lechadas hay 6 jugadores con una lechada a cada uno un hit permitido Patrick Corbin de Washington ha permitido 85 incogibles carreras limpias permitidas Ryan Felter de Colorado 44 es lo que quería decir realmente disculpen en cuanto a la verdad de los contrarios el que mejor lo hace Luis Hill de Los Yankees de New York le batean solo para 135 los rivales y esto es increíble en cuanto a coeficiente Wip manda Ranger Suárez de Philadelphia 0.80 de otra galaxia en la temporada que está teniendo este muchacho Juegos lanzados Tyler Royer de San Francisco ha lanzado en 31 ha abierto apertura mejor dicho Luis Castillo de Seattle tiene 13 Néstor Costeges cubanoamericano de Los Yankees también tiene 13 aperturas en los jugadores de temporada en cuanto a los cubanos los más destacados en el bateo bueno en los horrones Adoli García está en la posición número 11 con 13 cuadrangulares carrera impulsada Adoli García también posición número 13 con 40 impulsadas en cuanto a una estadística que nadie quisiera tener en cuanto a los ponches recibidos Randy Arrozarena de Tampa se ha ponchado en 68 ocasiones en el caso de Adoli sabemos que es jugador de los Rangers de TESA y ha cogido robando repite Randy Arrozarena lo han cogido tratando de estafar la segunda almohadilla en dos ocasiones en cuanto a lo más destacado del picheo Raizel Iglesias en huevos salvados el pinero que juega con Atlanta tiene 16 huevos salvados y en posibilidad de salvamento ha tenido 17 posibilidades de salvamento Raizel Iglesias de Atlanta lo repito y de 17 salvados y 6 un porcentaje impresionante y bueno también en cuanto a las entradas lanzadas Néstor Costez de los Yankees de Nueva York cubanoamericano 71 entradas y un techo de actuación un piche que no es de los más veloces ni nada por el estilo pero que si lo está haciendo muy bien y bueno y a manera de colofón decir que esta temporada no lo habíamos dicho anteriormente la armada cubana no ha tenido una de entrada no ha tenido una gran participación comenzaron apenas 18 jugadores cubanos en la gran carpa de los últimos años ha sido la cifra más baja hay jugadores que lo están haciendo muy bien en triple A como César Prieto como Pedro León que en un momento determinado podrían subir a la gran carpa este ha sido el resumen sobre la pelota caliente desde las cámaras en los micrófonos de Yamir Espor como siempre les digo gracias por su apoyo gracias por su sintonía gracias por su complicidad Dios los bendiga y nos vemos en el estadio